Estamos hablando un poco de las sensaciones que tenemos con el tema del resultado electoral y cómo nos está repercutiendo en el ánimo, ¿no? Y para eso lo llamamos al licenciado doctor, colega también, Néstor Carlos Litor. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un gusto. Poder hablar con ustedes. Acá con Pancho estuvimos charlando la primera hora, media hora de programa, un poco sobre sensaciones y cómo vemos, cómo repercutió fundamentalmente en el ánimo de la gente, el resultado electoral y si eso, te queríamos preguntar si eso se traduce en el consultorio, ¿no? en tu oficina, si estás viendo gente que está con el ánimo recaído, si estás viendo un cambio de humor social, ¿sí? Ah, bueno, tengo cola de tres cuadras ya. Ahora la puerta de la actitud. Bueno, mira, o sea, yo creo que hay una tendencia que se viene repitiendo, que se viene dando desde hace mucho tiempo, que es, bueno, una sensación de desamparo, que tiene que ver quizás con la consolidación de distintas formas de comunicación, pérdida de lazos afectivos, de solidaridad y demás, pero que, por supuesto, se ve agravada por, bueno, por posiciones políticas e ideológicas que fundamentalmente apuntan al individualismo y a la posibilidad de que el sujeto pueda autorregularse sin necesidad de, digamos, de obtener los derechos, sus derechos que le corresponde por un Estado presente. Y eso es lo que hoy predomina y es la sensación de angustia y de miedo acompañado, bueno, por una expectativa de lo que va a pasar o de lo que no va a pasar. Pero, fundamentalmente, el temor que se percibe tiene que ver claramente con eso. La incertidumbre, ¿no? Es una situación muy compleja. Hasta los mismos votantes de Javier Milei, que votaron a Javier Milei como una alternativa al otro y termina gobernando el que salió tercero, en casi su mayoría. Sí, sí, sí. Yo, a lo que apunto fundamentalmente es, y lo que a mí me alarma son los discursos de odio. Y el tema de los discursos de odio, todo lo que tiene que ver con la segregación, con los fenómenos segregativos, es algo que ya aún desde antes del atentado, del intento de magnicidio a Cristina, se vienen consolidando, se vienen manifestando, con mucho énfasis, y que yo creo que este proceso que estamos viviendo actualmente, lo único que hace es naturalizarlo, entre comillas. Pero lo, digamos, lo que más a mí, por lo menos, lo que más a mí me molesta es que muchas veces hablando con la gente, con la gente a la cual uno construyó un lazo de amistad, o gente, digamos, común, gente de todos los días, con la cual uno se cruza, y demás, repiten un discurso que lo único que hace es alimentar esa postura discriminativa. No sé, ayer, o antes de ayer, en estos días, de casualidad, empecé a mirar algunos tweets respecto de una encuesta de qué había que hacer con el Ministerio de Mujeres y Diversidades. Y la verdad me sorprendió la abrumadora cantidad de gente que dice que no sirve para nada, que hay que cerrarlo, que desde que existe ese ministerio, aumentaron los femicidios, bueno, por empezar, más allá de que son todas barbaridades, que lo que deja al descubierto es una ignorancia y una falta de conocimiento con una falta de preocupación a su vez de informarse. La verdad, a mí me pone la piel de gallina. con todos los avances que hubo en los cambios legislativos en los últimos años, justamente haber conseguido que, por ejemplo, la figura del femicidio logremos incorporarla al código penal, la figura del matrimonio igualitario, bueno, y así de seguido con un montón de cosas que del discurso oficial de la nueva, futura gestión se desprende que retrocedemos unos 500 años, digamos, que retrocedemos a la época feudal, qué sé yo, no, a mí me pone muy triste, la verdad que me pone muy triste. Y esa sensación de tristeza que a vos te pone triste, de la que estábamos hablando con Pancho, de los que somos más grandes y ya la vimos, la película un poco en estos aspectos de retroceso de derechos humanos y de logros obtenidos durante, que costaron tantos años y tantas vidas, ¿no? Porque en definitiva, en el medio, el proceso no fue gratuito, ¿no? De llegar a conseguir todos esos derechos y como tanto también todo el tema laboral, etcétera, de derechos de los trabajadores. A mí me parece que esa tristeza nos está invadiendo y que tiene que, justamente para esta época que también trae otro montón de cosas que es el tema de las fiestas, etcétera, y no saber para dónde salir disparados, también esto nos, no, es preocupante en el ánimo de la gente, ¿no es cierto? De todos. Claro. Porque si nos entristece a nosotros, es la fiesta, ¿no? Esa cosa que ya te produce en las fiestas solamente, ¿no? Sí, sí, eso es así y bueno, y tiene que ver con una cultura, con una tradición, pero también, déjame decirte que bueno, este es un pueblo con tradición de lucha y con tradición de resistencia y la verdad que se han conseguido muchas cosas y yo creo que creo que vamos a poder vamos a poder resistir porque cuando hubo que salir a la calle a defender las conquistas la gente estuvo. No sé si llamarlo sujeto pueblo, sujeto gente, pongámosle el nombre que querramos, pero yo tengo esa esa expectativa, yo tengo digamos hablando este 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 es un país que que ha logrado una movilidad social muy interesante con la bandera de de la universidad pública, de la educación pública gratuita, que ha formado profesionales maravillosos y y bueno yo creo que eso hacia algún lado hacia algún lado va también, ¿no? Yo yo trato de darle esa esa mirada, esa perspectiva de que vendrán nuevos tiempos, vendrán nuevas formas de construcción política y social, tenemos que estar muy atentos, pero pero bueno yo me siento esperanzado en que en que bueno que vamos a poder salir de esta atolladera. Y desde el lado, desde el punto de vista porque vos también no nos olvidemos que Néstor también es abogado y tiene una larga carrera de abogado, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia vos ves que bueno justamente con este con este resultado electoral resurgen nuevas persecuciones a Cristina resurgen las causas, ¿qué te parece esto? Bueno, en primer lugar la falacia de la anticasta que da el descubierto y digamos y la complicidad de los poderes y la el el aparato judicial el acorpo al servicio de los intereses de de digamos de la clase dominante está más presente que nunca. Se nota mucho, ¿no? ¿Cómo? Se nota mucho, digo. Sí, sí, claramente, digo, yo creo que va a pasar mucho tiempo para que tengamos una justicia independiente, para que podamos tener instituciones de la abogacía independientes y que no estén cooptadas por las alianzas circunstanciales con la magistratura, bueno, con vos Rosana siempre hablamos del rol que juegan hoy los colegios de abogados, la caja previsional, digamos, todo lo que son los órganos del ejercicio de la profesión y en esto también no lo nombro por casualidad sino porque creo que el abogado como abogado tenemos una responsabilidad muy importante en la defensa de nuestra Constitución y en la defensa de los derechos, digamos, nosotros somos, tenemos que posicionarnos como garantes de la justicia, no como auxiliares sino como garantes y en ese sentido bueno, hay ejemplos maravillosos por suerte hay ejemplos de bueno, de la capacidad que tenemos como para hacer funcionar a los órganos de la justicia cuando no funcionan como por ejemplo los consejos de la magistratura donde denunciamos jueces corruptos jueces que están al servicio de de intereses muy poderosos bueno yo creo que en eso no no cambió nada ahora tenemos este un nuevo signo de gobierno no esperemos digamos tenemos un futuro ministro de justicia bastante mediático conocido por sus actuaciones que en nada tienen que ver con los intereses populares bueno seguimos sin embargo vos sabés que junio olivarona cuando siempre en las sus declaraciones dijo que nisman se había suicidado y también habló de temas de corrupción judicial etc puede ser por más mediático que sea que en algún punto podamos llegar a tocar su fibra íntima sabés que me quedó picando lo que vos decías sobre el rol del abogado porque hay otro rol que también tenemos y que la profesión nuestra está muy deteriorada en la imagen porque hay mucha gente que es le pertenezco también dentro de la profesión entonces está bastante el rol desdibujado pero fíjate que el control de constitucionalidad si bien está en manos de los jueces y la cámara y la corte en definitiva que termina sacando los fallos pero el control de constitucionalidad está en manos nuestras de los abogados porque si no instamos el reclamo de inconstitucionalidad pues no llega nunca a entender arriba para reformar leyes por ejemplo para declarar inconstitucional algo o sea que el rol nuestro es sumamente importante hasta en eso hasta en el control de constitucionalidad lo que pasa es que los jueces y etc se arrogan un poder como el de Heeman ¿entendés? pero en realidad si nosotros no metemos el reclamo nunca llega y no y no se hace el control de constitucionalidad ¿no? Mira te ha pasado a vos me ha pasado a mí me ha pasado a otros colegas que cuando cuando nos sentamos a elaborar una denuncia y la presentamos contra situaciones de irregularidad en la justicia cuando cuando los fallos son claramente contrario a derecho seguramente que van a encontrar las complicidades necesarias para la impunidad pero lo cierto es que mientras existamos colegas que estemos dispuestos a no callarnos a comprometernos con nuestra firma con nuestros nombres y denunciar todo ese cúmulo de arbitrariedades que lo único que hacen es debilitar el estado de derecho yo creo que el verdadero control de constitucionalidad ese control de constitucionalidad al cual vos haces mención va a seguir existiendo o por lo menos se la vamos a hacer más difícil seguro seguro Néstor te agradecemos muchísimo tu paso por nuestro programa Pateando Barrios y bueno te vamos a convocar después de que volvamos en febrero por ahí que ya vamos a tener un poquito más claro qué pasa porque en enero igual nos vamos a ir de ocasiones o sea la gente tiene reservado tiene por ahí pago todavía no se va a sentir el efecto tequila o vodka que va a venir o tsunami qué sé yo pero en febrero o marzo y viste cuando empecemos con los vouchers y todo eso vamos a que pasa ¿no? bueno bueno dale dale si sobrevivimos este al tórrido verano que nos espera y cuando digo tórrido no me refiero solo al clima ahí estaré te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios gracias bueno un beso grande y abrazos chau chau gracias pasó por nuestro programa Pateando Barrios sí el doctor el licenciado y abogado doctor Néstor Carlos Litter un colega muy comprometido y además un psicólogo pero de puta madre sí este así que bueno tuvimos su su opinión la verdad que me me encantó me encantó la nota gracias Néstor por haber pasado por acá y habernos esclarecido